El Departamento de Córdoba recibió la mañana de este domingo 26 de abril, 6,788 kits de alimentación familiar, los cuales serán destinados para beneficio de la población mayor de 70 años en los diferentes municipios. Los receptores de la ayuda no deben ser beneficiarios de ningún otro programa. De acuerdo con el gobernador Orlando Benítez, este domingo iniciarán las entregas en los municipios de Montería, Chinú, Cereté, Cotorra y San Pelayo. Las ayudas humanitarias fueron gestionadas por la Unidad del Riesgo de Córdoba y los beneficiados fueron entregados a través de bases de datos de cada municipio, señaló la Administración Departamental. El gobierno de Córdoba ya hizo la inspección ocular de los kits alimentarios que envió el gobierno nacional e insistió en que los beneficiarios dependían de la caracterización que envió cada alcaldía.